Le hemos evidenciado este problema que se presenta en la avenida Lincoln, sobre todo el domingo por el tianguis del automóvil. Es un caos lo que viven muchas personas en cuanto a habilidad se refiere. Se hizo esta denuncia y aparentemente ya las autoridades viales pusieron cartas en el asunto. A diferencia de otros fines de semana, en un recorrido por la avenida Lincoln de Monterrey, se pudo observar la mañana del domingo que los vendedores del tianguis del automóvil respetaron los carriles de circulación en ambos sentidos. En estas imágenes se observa una vialidad fluida en ambos sentidos de la arteria. Incluso se ve agentes del departamento de tránsito que dan agilidad al tráfico vehicular. En esta zona de la avenida Lincoln, en fines de semana anteriores, se caracterizaba por ser conflictivo para circular, ya que los comerciantes de autos usados utilizaban el acotamiento para exhibir sus autos, haciendo que los automovilistas circularan a muy baja velocidad, formándose largas filas de vehículos. Estos problemas viales fueron evidenciados por las cámaras de las noticias, lo que provocó que Tránsito de Monterrey actuara para meter al orden a los vendedores de autos usados, lo cual aparentemente se vio reflejado este domingo. Con imágenes de Jonathan Martínez, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.